Y qué bien hoy tomar el primer café en una cafetería muy muy buena que se llama Santo Grão. Este significa grano sagrado. Y en el grano sagrado Santo Grão, en esta cafetería, yo me sorprendí mucho porque hay un tema que a los baristas nos encanta, es servir a la gente. Servir a la gente y hacerles sentir bien a las personas que están dentro de tu cafetería. Y hoy he tenido una experiencia increíble, que es cuando pido un café y quiero algo extra, yo estaba mirando en la bar y había algunos tipo brownies y pastelitos. Y uno de esos pastelitos tenía una muy buena pinta. Entonces yo pregunté qué llevaba y me explicaba un poquito. Y digo, mira, yo quiero uno de estos. ¿Qué me ha dicho la chica? Muy sorprendente. Y alguien me dice, ¿sabes qué? Voy a pedir en la cocina para que te lo hagan ahí porque así sale calentito. Yo digo, wow. Solo el hecho de decir esto, me hice comprar dos brownies y tres cafés. Y ahora voy a tomar otro café más. Solo por el hecho de que me siento bien en esta cafetería. Y este debería ser un consejo para muchos baristas. Si tú haces sentir mejor a tus clientes, tus clientes te van a hacer sentir mejor a ti. Por eso, buen barista, buen café. Y vamos a disfrutar de este café ristreto en el Santo Grau aquí en Sao Pablo. Chao.